Adal Ramones se hizo tendencia, pero no por un buen trabajo al contrario. Incomodó a todos durante su conducción del Reality Soul Academia, transmitido por Televisión Azteca. Los comentarios en Twitter dicen que el conductor ex Televisa no dejaba a los jueces de hablar. El también comediante decidió ponerle un toque de humor a las críticas que recibían sus alumnos. Los comentarios en Twitter fueron los siguientes. Alguien dígale a Adal Ramones que no interrumpa a los jueces cuando están dando su crítica. Llega a molestar almohadilla a la academia. Si te sientes mal por seguir sin superar a tu ex, recuerda que Adal Ramones lleva dos décadas sin superar otro. Estoy buscando en la app de almohadilla a la academia la forma de callar a Adal Ramones. Por el otro lado, el Reality fue desbancado en la lista de Trending Topic por el final de temporada de la serie de Luis Miguel. Recalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10. www.premo.com ¡Suscríbete al canal!